Gracias. Y también sí seguirle el paso a las actividades en las que por un lado participa David Aruquipa y en las que por otro lado realiza. Entonces hay que estar como que bien atento a lo que publica para no confundirse, ¿no? En este caso hemos decidido realizar esta entrevista abordando dos sucesos que van a tener lugar, uno detrás de otro, él me decía, pero son muy distintos, pero igual van por la misma línea, la línea que él viene trabajando a través de los derechos humanos y en este caso pues me permitió, me aceptó la propuesta de hablar de ambos. Gracias por estar acá, querido. ¿Cómo estás, Araí? Realmente es imposible que no te enteres de algo, ¿no? Todo, todo, todo está en tu red. No, pero maravilloso, ¿no? Porque al final es eso lo que hacemos, los derechos humanos, promovemos acciones, actividades y sí, estamos esta semana como campaña boliviana por el derecho a la educación, pues organizando este trabajo lindísimo que por cierto quiero agradecer a la señora Consuelo Carlos Loaiza, que es la hija de Carlos Loaiza Beltrán, quien ha sido el primer director del núcleo indígena de Casarabe, ¿no? Que es la Amazonía boliviana, del Beni a una a unas dos horas por carretera. Es la primera experiencia que se da en los años 30, posterior a Warizata, sobre el tema del asentamiento de un trabajo casi como el tema de los jesuitas, ¿no? Como un asentamiento de reducción, pero ya con una idea mayor de respeto justamente a la interculturalidad, al manejo de la tierra en el lugar y a cómo constituir un núcleo educativo que permita desarrollarse en esta comunidad de Casarabe, que es la que es la cultura indígena sirio o no, ¿no? La nación sirio o no, para poder contar con este núcleo indígena. Esa memoria, poco se ha escuchado hablar, poco se ha escuchado sobre estos diálogos que entre Warizata ha existido con la Amazonía. Entonces, cuando hacemos la presentación de Warizata en imágenes, primero el año pasado, llega esta señora, doña Consuelo, que seguramente está viendo porque le dije que voy a estar en el canal. Con su álbum en la mano. Sí, ¿no? Gracias, gracias, gracias por decirnos, yo tengo todo el archivo de mi padre en casa, las fotografías, las cartas de la época, de los años 30, tengo todos los recorridos y mapas que ha hecho mi padre para llegar a Casarabe, el orureño, el padre, y juntos empiezan a abrir el camino de Casarabe hasta lograr este asentamiento y este núcleo indígena que es parte de la historia y de la revolución educativa en nuestro país, ¿no? Es por eso que también con el Ministerio de Educación estuvimos conversando al respecto y la publicación del libro sí lo vamos a hacer de manera conjunta con el Ministerio de Educación porque esta historia tiene que estar parte de los tomos y enciclopedias que la historia de la educación en Bolivia debería tener. Y eso va a ser el jueves. Esto va a ser el jueves. Esa es la exposición que se va a inaugurar en el Museo. Que se llama Imágenes de Casarabe. Es un relato fotográfico de Carlos Loa Isabel Tran como primer director sobre toda la crónica y camino que ha abierto para constituir Casarabe a las 7 de la noche en el Museo de Etnografía y Folclore. 65 fotografías de las más de 200 imágenes, ¿no? Que en algún momento lo vamos a compartir. Y también música, discursos de este lugar, la señora Consuelo Torrico estará contando como depositaria de todo este legado cultural que tiene. Y pues esperemos que pronto también la publicación del libro selle este trabajo intenso que va a permitir tener una lectura de Guarizata, Casarabe y esperemos que más adelante los demás núcleos indígenas que existieron, que son 16 en la época de los años 30. Poco a poco. ¿Cuál es la línea que los enlaza ya en el ámbito plenamente educativo, en la propuesta educativa o pedagógica que enlaza Casarabe con Guarizata? Justamente es este tema de la educación para la vida y para la productividad. Es encontrarse con el territorio, constituir comunidad y tener también un liderazgo en las decisiones sobre la educación que debe tener cada comunidad. Por eso tenían también como en Guarizata, su parlamento a Mauta, quienes tomaban decisiones, los indígenas, para ver qué políticas más se van a desarrollar en educación, cómo va a entrar la filosofía de la madre tierra, cómo ingresa el tema de la productividad, cómo vamos a producir para alimentar a la misma comunidad. Esa filosofía educativa, pues también dialoga con Casarabe, pero utilizando sus propios recursos, sus propios materiales y la propia cosmovisión de la cultura sirio. Entonces, es maravilloso realmente. Yo me emociono mucho cuando empiezo a hablar sobre estas memorias olvidadas, pero que gracias a esta gente maravillosa que está depositado en ellas este legado, pues ahora la pone a conocimiento público y que seguramente va a generar procesos de investigación intensas, especialmente en el área educativa y social. Qué importante es en esa medida, tú decías, pensando desde la cosmovisión de la misma comunidad, incluir ello en un espacio pedagógico, tomando en cuenta que hoy, por ejemplo, te encuentras en un aula, un chico que viene de familia que viene de una comunidad oriental o de una comunidad que tiene que ver con el altiplano o que tienen idiomas distintos. Y cuando todos ellos se encuentran en un espacio pedagógico, todos tienen que enfrentarse a otro modelo que es totalmente distinto al que todos ellos traen, que es el modelo que nos viene implementado por el ámbito de lo occidental, el cómo ha pensado el occidental un proceso, una estructura, inclusive desde que estructuramos una asignatura, una materia, desde lo que nos planteamos como objetivos, desde la forma en la que pensamos, ya nos vienen desde otro lugar. Por eso yo creo que han sido tan interesantes estas experiencias educativas en los años 30, porque justamente era esta la situación, reconocer que existían naciones, por eso 16 núcleos. Están en Bacas, en el área quechua de Cochabamba, están en Potosí, Caizadeh, Casarabe, en la Amazonía, más al norte y también en Guarizata como el centro, justamente entendiendo que las culturas tienen sus propias formas de autorepresentarse, sus propias formas de entender la relación con la tierra y entender la comunidad y eso va a permitir que haya y exista un diálogo en red con los demás núcleos indígenas. Claro, y que no haya una contradicción con tu propia tierra, porque una cosa es lo que te enseñan en colegio y luego es lo que ves en casa, entonces tú dices, bueno, ¿quién está mal? Porque es lo que te surge del niño, así no hace mi maestra, entonces como mi maestra no hace así, yo tampoco puedo pensarlo de esa manera, por eso era necesario que tocáramos los dos temas, porque este también se relaciona con lo que va a pasar el 6 de septiembre. Bueno, el 6 de septiembre ya es, si quieres, un trabajo mucho más interesante de interculturalidad con otro país, ¿no? Porque Perú ha ido desarrollando mucho su política también en cultura y en el tema de educación para una sexualidad integral, entonces en ese marco compañeros del Perú, que se llama Crónicas de la Diversidad, han constituido una plataforma de revista, ¿no?, donde empiezan a rescatar la memoria, pero de estas luchas de personajes que han construido una lucha de libertad, de derechos, por el derecho a su sexualidad y su diferencia, ¿no? Entonces, el día viernes, posterior a hablar sobre las comunidades indígenas, pues entraremos a dialogar sobre qué ha representado en América Latina el evento de Stonewall en Estados Unidos de la lucha por la libertad sexual. Entonces, a partir de esta revista que vamos a presentar en la Casa de España, a las 7 de la noche, pues se va a discutir, mientras estaba sucediendo el 69 en Stonewall, esta revolución de la sexualidad, ¿qué estaba pasando en América Latina? Y esa es la consulta. Dicen, ¿acaso no había un movimiento emergente en el Perú, en México, en Argentina? Y ahí me convocan y me dicen, las chinas morenas en los años 60, justamente 69, cuando se está dando Stonewall, ¿acaso no han tenido una influencia o un diálogo con este discurso? Yo les digo, absolutamente sí, esa es mi tesis. Entonces, véngase a escribir aquí a esta revista, que es de América Latina, con más de 120 páginas, es una revista muy linda, donde empiezan a rescatar las experiencias que ha tenido Venezuela, México, Argentina, el Perú y Bolivia, en este caso, sobre eventos relacionados a esta lucha de liberación sexual que se ha generado en Stonewall y cómo se ha ido viviendo en esta misma temporalidad en estos distintos países. En otros países. Entonces, va a ser muy lindo encontrarse con esta revista, esperemos que Bolivia podamos tener una revista investigativa de esta naturaleza donde podamos. Claro, que no solo se quede en su territorio, ¿no? Que pueda dialogar también con lo que sucedía afuera. ¿Quién es el personaje que encabeza la revista? Este es un actor, porque se relaciona sobre el teatro que hicieron en este Edgar Guillén. Muy cercano al ámbito también cultural, ¿no? Es decir, no se puede separar la lucha de las diversidades del arte. Es que justamente Edgar Guillén, al plantear su lucha en esos tiempos, ahora tiene 60 años, al plantear su lucha, lo hace desde el teatro, desde el arte. Entonces, como las chinas lo hacían desde el arte. Entonces, siempre las luchas de las libertades, de la sexualidad, del derecho a la identidad de género, etcétera, las mujeres feministas, pues obviamente vemos en el arte y la cultura como el dispositivo para poder transformar y resquebrajar el conservadurismo social. Un espacio de plataforma importante, porque primero te permite camuflajearte, ¿no? Y luego ya te permite sacarte la máscara y decir, bueno, esta soy yo. Porque en ese momento es muy interesante también con la idea del carnaval que proponían los clásicos cuando hablaban de este carnaval, que era totalmente el exceso del exceso en ese momento y no se analizaba desde la perspectiva plenamente humana porque no convenía. Si no convenía para las buenas sociedades, para las altas sociedades, analizar el espacio del carnaval como un espacio bien visto. Absolutamente. Porque allí estaban todos colindando desde lo que no se quería ver. Claro, y justamente has dado en el clavo, porque esta presentación de la revista el día viernes 6 en la Casa de España, a las 7, nos va a permitir ampliar esta plataforma y justamente ya conversando con un colega justamente de los carnavales, el carnaval de Barranquilla, el candombe en el Uruguay, el mismo tango en Argentina y otras fiestas como la tunantada en el Perú, pues estamos generando esa plataforma para discutir cómo estas manifestaciones culturales del carnaval y de las fiestas populares han generado y han sido las primeras marchas del orgullo donde se han visibilizado identidades excluidas hasta ese momento. Y mucho más viendo que los años 60, 70 eran años de represión, donde no había leyes de lucha contra la discriminación, más bien era el control de los cuerpos, un conservadurismo extremo, las mujeres no tenían derechos asignados y mucho menos las diversidades sexuales. Entonces, por ende, está bien interesante esta revista, por eso invitamos a toda la comunidad, tanto académica, LGBTI, también comunidad estudiosa de distintos lugares, pues acercarse y ver cómo la memoria también es un dispositivo que construye y reescribe la historia de los pueblos. Revisándola desde otra perspectiva. Entonces, por eso para mí ha sido muy lindo ser parte en este número, de este proyecto, porque también me está permitiendo ahora que en el siguiente número podamos adentrar un poco más a nuestros estudios. Y ahí yo te contaba en algún momento cuando publiqué el libro Memorias Colectivas, decía, en los años 30 tuvimos a un cantante homosexual en Sucre que ha revolucionado el bailecito y la cueca chuquizaqueña, y no se le está reconociendo, porque se nombran a grandes de la música cultural chuquizaqueña, pero no se lo nombra él. Pero ahí está, ahí está el reto, ahí está el reto, y ahí está justamente plantear cómo hasta la estética, la coreografía de las distintas danzas, pues han sido aportes también de estos personajes olvidados o excluidos. Qué lindo, David, tienes una buena semana, una semana bien... Una semana muy intensa, pero muy linda, muy linda, conectada con la memoria, la memoria de los pueblos indígenas el día jueves en el Musef, a las 7 de la noche con la muestra fotográfica de Casarabe, y la memoria de la historia de la revolución sexual en América Latina y el Caribe, el día viernes 6 en la Casa de España. Entonces, quienes acompañen nuestra agenda, pues que vayan a tu portal, y también pues que lo busquen, que lo busquen en David Aruquipa Pérez, así esto en el Facebook, y ahí están todas las actividades. Sí, nosotros nos mantenemos compartiendo hasta las 11 de la noche, es que el periodista nunca deja de ser periodista. Esto de marcar para nosotros no funciona, porque el marcar no identifica para nada el trabajo constante que se debe realizar, y gracias a eso es que tenemos tan buenas reflexiones como las tuyas. Gracias por haberte venido. Y te espero, por favor, estos dos días, porque tenemos que informar a la gente las maravillas de cosas que estamos haciendo. Gracias, David, te agradezco muchísimo. Por eso yo decía desde el inicio que había que hablar de los dos temas, porque sin duda se puede jalar muchísimo. Hay mucho más que puede ser vinculado completamente con nuestra sociedad, más allá de las diferentes luchas de los colectivos y de las minorías. Por ejemplo, si hablamos de la mujer, por ejemplo, en la época de carnaval, en la época de las danzas, en los años 40, años 30, había muchas danzas que todavía no permitían la presencia de la mujer, y había muchas mujeres que bailaban escondidas, casi vestidas como hombres. Esa historia dónde está, dónde se cuenta, quién la cuenta. Pues sí, hay que ir más allá del simple bailar, porque según David, no se baila así nomás. Hacemos una pausa y a la vuelta con paz. Gracias. 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 Gracias.